Para tener análisis de toda esta información económica, financiera y de los negocios, vamos con Juan Muzi. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hola, ¿qué tal? Pues hoy fue una jornada mucho más positiva de las que habíamos estado viendo, sobre todo la semana pasada, que hubo descuentos importantes en las bolsas. Hoy prácticamente todos los índices avanzaron en su cotización, descontando un poco lo exagerado que fue el movimiento negativo de la semana pasada. Y por otro lado, también las monedas recuperaron terreno frente al dólar norteamericano. Vimos al peso cotizando en 18.75, prácticamente durante toda la jornada muy estable. Yo creo que el movimiento de la semana pasada, pues sí, efectivamente obedeció a este temor que se tiene sobre que la FED, la Reserva Federal, vaya a subir tasas muy pronto, que la economía norteamericana se esté sobrecalentando. Pero luego el movimiento se racionalizó y creemos que aunque sí vamos a ver alzas de tasas, está muy latente la posibilidad de que en México en noviembre se aumenten tasas y desde luego que en Estados Unidos en diciembre se aumenten tasas. Algo que me preocupa mucho y que hay que darle seguimiento, pues lo he venido comentando, es este tema de la consulta en torno al aeropuerto. Me parece una regresión, me parece retrógrada, me parece irresponsable y también me parece que si sale no y de verdad este proyecto se cancela, pues podríamos tener consecuencias que se pueden manifestar muy pronto en los indicadores macroeconómicos. Tazas, tipo de cambio y evidentemente eventualmente la inflación. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.